Bueno, derivada del producto, derivada del producto es derivada de la primera por la segunda sin derivada, más la primera sin derivada por la derivada de la segunda, ¿vale? Entonces la derivada de elevado a x por seno de x sería derivada de la primera elevado a x por la segunda sin derivada seno de x, más la primera sin derivada elevado a x por la derivada del seno que es el coseno. ¿Vale? Pueden ser funciones compuestas. Por ejemplo, esta. La derivada sería derivada de esta, 2x, por esta sin derivada, más esta sin derivada, por la derivada de esta que es 1 partido de x. Seno de x cuadrado menos 4 por elevado a 2x menos 5. Regla de la cadena, derivada de esto, coseno de x cuadrado menos 4 por la derivada de esto que es 2x. En la cadena, por esto sin derivada, más esto sin derivada, por la derivada de esto que sería elevado a 2x menos 5 por 2. Gracias. 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 cada vez hay que usar la cadena me importa un caso tengo que hacer la derivada de esto, la hago luego pongo lo que me toca y me queda la derivada de la división que es la derivada del numerador por el denominador sin derivada menos el numerador sin derivada por la derivada del denominador partido el denominador cuadrado ¿vale? entonces una facilita la derivada sería derivada de coseno de x menos seno de x por esto sin derivada menos coseno de x sin derivada por la derivada de x cubo que es 3x cuadrado partido x cubo al cuadrado que es x sexta ¿qué hacemos? ¿me podría simplificar? ¿me podría simplificar? partido partido que mala idea que mala idea derivada del logaritmo neperiano 1 partido x cuadrado menos 3x más 5 por la derivada de esto que es 2x menos 3 por esta sin derivar menos esta sin derivar por la derivada de esto, menos seno de 2x menos 3 por 2 derivada de estos dos lo tengo que poner, y abajo coseno cuadrado, esto se puede poner así y